Bienvenidos a la WIS que proyectamos En julio de 2016 se crean las comisiones La creación de las comisiones pretende en esencia dar sentido a lo público en un espacio universitario que habitualmente se caracteriza por pensar su quehacer institucional Indudablemente se trata también de revalorar los cambios acaecidos durante los últimos años tanto al interior de nuestra institución como a nivel global Comisiones, Comisión Proyecto Institucional, Comisión Plan de Desarrollo Institucional Comisión Sede Guatihuará-WIS, Comisión de Paz, Comisión de Regionalización El 9 de septiembre de 2016 se realiza la primera reunión de la Comisión del PDI presentando a cada uno de los miembros que la conforman y estableciendo como ruta de trabajo hacer lectura de planes de desarrollo de otras universidades otro documento de referente en cuanto a tendencias y lineamientos mundiales así como definir cuál será la estrategia para la articulación con las otras comisiones El 16 de noviembre de 2016 se socializa con las comisiones la metodología de análisis de contexto global y prospectiva para la identificación de oportunidades de innovación en la educación superior El 1 de diciembre de este mismo año se desarrolla el primer prototipo de construcción colectiva con la comunidad académica en marco a la cátedra Lowmouse En el taller llevado a cabo participaron estudiantes, profesores y administrativos se identificaron los siguientes temas de interés flexibilidad, educación complementaria, formas de aprendizaje, métodos de evaluación trabajo multidisciplinario, internacionalización y educación digital El 1 de marzo de 2017 se presentó ante el Consejo Académico la ruta estratégica para la actualización del proyecto institucional PDI y primera fase del diseño del Plan de Desarrollo Institucional PDI Dicho consejo resaltó la importancia de la construcción colectiva y la participación de los diferentes grupos de interés institucional Por su parte, el Consejo Superior dio el respaldo financiero para la realización del proyecto El 5 de abril se da inicio al diseño y creación de la estrategia de comunicación compartiendo con la comisión algunos ejemplos de campaña Después de elaboradas varias propuestas, se decide hacer uso de la UIS que queremos acompañada de la UIS que construimos para aspectos relacionados con el Plan Maestro de Infraestructura y la UIS que proyectamos para el proceso de construcción del PIPDI El equipo de trabajo realiza dos procesos de organización de información El análisis de contexto para identificar las tendencias globales, nacionales y regionales que atañen a la educación superior y la revisión del perfil institucional consolidando una revisión del estado actual de la universidad frente a estas diferentes tendencias y a las metas del PDI vigente Pronto se empezaría a divulgar avances en estos dos aspectos para pasar a la fase de complementación o validación por parte de la comunidad UIS El 17 de mayo de 2017 se valida el primer prototipo de construcción colectiva con la comisión PI y PDI, Café UIS e instalación, la UIS que proyectamos El 21 de junio de 2017 se realiza el primer evento para los líderes de la universidad, Café UIS evento que consistió en la generación de una experiencia para los directivos de la universidad tipo café y que tuvo como propósito crear un proceso empático entre los participantes que conllevara a un diálogo colaborativo y permitiera que los asistentes compartieran experiencias sobre su liderazgo en la universidad El mismo día se hace la primera instalación, la UIS que proyectamos que tuvo como propósito el diseño de un espacio de construcción colectiva para reconocer la labor del invitado como gestor de cambio en la institución así como recibir su opinión frente al actual proyecto institucional y sus aportes para la construcción de una visión de futuro compartida ¿Qué viene? Los días 10, 11, 16 y 25 de agosto de 2017 Socialización en Barbosa, Socorro, Barranca Berbeja y Málaga de aquellas tendencias que impactan a la universidad y que debe ser tema de discusión en las unidades académicas Estas líneas deben ser orientadas en los ejes misionales de la universidad Investigación, extensión de información y otros tópicos de interés como Bienestar universitario, autonomía y gobernanza universitaria Sostenibilidad financiera, construcción de cultura, regionalización, internacionalización redes de colaboración, objetivos de desarrollo sostenible post-conflicto y emprendimiento e innovación En ese mismo mes, socialización en el campo central de aquellas tendencias que impactan a la universidad y que deben ser tema de discusión en las unidades académicas El 28 de agosto se realizará en el Auditorio Luisa Calvo Voces WIS una oportunidad para que alrededor del tema de la educación superior se compartan y divulguen propuestas de aspectos para fortalecer, transformar o consolidar la WIS que queremos En este escenario, los oradores presentan su visión sobre aquellas iniciativas que permitirán a la universidad crecer y adaptarse a los desafíos del contexto global El propósito de este evento es compartir la visión y pasión por construir el futuro de la universidad a través de una charla comprensible, clara, dinámica e incluso divertida Sigamos proyectando entre todos www.lawisquequeremos.com